El hijo del potrillo Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández están a la espera de su primer bebé. Mi abuelo cree que va a ser niño, declaró Alex a una revista. Belinda y Cristian Nodal fueron captados juntos cenando en Las Vegas en medio de los rumores de un posible rompimiento, lo que confirma que su noviazgo continúa. Latin Lover gana la batalla contra el coronavirus. Y bueno, ya el doctor me dio de alta hace dos días. La ex reina de belleza colombiana Daniela Álvarez inauguró ayer su propia fundación y en el evento estuvo presente su novio Daniel Arenas. Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños. Y sin esperarlo, llevo en mi vida lo que más le he pedido a Dios. Un hombre amoroso y maravilloso. En tus manos, en tu ser, en tu yo, está hacer que las cosas sucedan. Aprovecha estos próximos cuatro días, son espectaculares para arreglar situaciones financieras y crediticias. Todo está cooperando totalmente a tu favor, todo. Traes mucho en mente lo relacionado con bienes raíces. Fíjate que hoy es un gran día para ti, Leo. Hoy recibes una buena noticia en tu vida sentimental y laboral. En una reunión o en junta de trabajo hay una propuesta muy favorable. Cúpiter, planeta de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad, te está dando muy buena fortuna. Hoy es un gran día, hoy es un día para vivir, sentir, gozar, vibrar. Todo lo que quieras hacer el día de hoy es fenomenal. Se abren de puertas de par en par para darte resultados 100% positivos. En tu trabajo están viéndote, te están observando para hacerte nuevas propuestas muy interesantes. Ya estamos listos para hoy en la noche dar el grito. Hay muchas cosas. Bueno, yo me referí a otro grito. Aunque los mexicanos hicimos gritones por naturaleza. Desde que Dios amanece. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¡El gos! ¡Se compran colchones! Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales huacaqueños. Es que los mexicanos semos como el caldo de habas. Bueno, para el... ¿Para el qué? Ah, luego les digo. Vamos a disfrutar y a celebrar esta noche el orgullo de ser mexicanos. ¡Viva México, cabrón! Yo soy su amigo Lidio Bryan. Ahí nos vemos. ¡Adiós! Así se dice, cabrón. Así se dice.